Yo creo que está claro, no es discutible, mataban a la gente porque era católica, no por otra cosa. Azaña da por pérdida la guerra en el 36. De Franco no sabemos nada, porque Franco es muy enigmático y muy reservado. De Azaña sí, Azaña piensa en Franco. Sí, el presidente de la República, don Manuel Azaña. Azaña es sectario desde muy temprano. España ha dejado de ser católica. Azaña se equivoca. España seguía siendo católica en el 30. Entonces, es muy probable que Franco hubiera estado en alguna texturía donde estaba Azaña y Azaña hubiera participado. Azaña se hace de la masonería, porque se hizo mason, y Franco de Azaña apreciaba la inteligencia. Y segundo lugar, una parte muy importante de la ideología anticatólica viene de la masonería. Azaña apreciaba a Franco, porque comprendió que era alguien valioso profesionalmente, un gran militar, un buen militar. ¿Nos han contado mal la guerra civil? ¿Es posible ejercer una mirada a este momento decisivo de nuestra historia sin ideologías? ¿Azaña y Franco se conocieron? ¿Se respetaban? ¿Primo de Rivera y Federico García Lorca quedaron en Tertulia? ¿Cuándo esta situación colapso? ¿Azaña fue mason? Hoy, José María Marco nos traslada a una visión de la guerra civil más abierta. Le pido que si está dispuesto a quitarse los anteojos para mirar más allá de las ideas preconcebidas, entonces... vea este vídeo. Es decir, sale gente que no te esperas, ¿no? Que pueda estar o compartir espacios de sociabilidad, ¿no? Y de ocio y de discusión con Franco. Pues Franco estaba allí. La película se puede ver. Azaña y la masonería. Es un tema interesante, no sé si se toca mucho. ¿Cómo estaba involucrada la masonería, por ejemplo, en la Segunda República? Y cuéntanos un poco también si tenía influencia en esta época, en la guerra civil. Cuéntanos un poco de... Sí, la masonería, claro, que tiene una relevancia. Hay gente que le da más importancia. Yo no tiendo a darle tanta importancia. Pero vamos, tiene importancia en el sentido de que, primero, muchos republicanos participan de la masonería. Y, segundo lugar, una parte muy importante de la ideología anticatólica viene de la masonería. Viene de la masonería y luego hay otra parte sectaria, que es la institución libre de enseñanza, que no está relacionada directamente a la masonería, aunque los orígenes sí. Y que también tiene un proyecto de descatalización de España. Es decir, el proyecto de descatalizar España en la hazaña se encuentra muy apoyado por los diputados, por las élites que heredan de la masonería esa voluntad. Igual que en Francia, igual que en otros países europeos, pero sobre todo en Francia. Y entonces la importancia de la masonería en este punto tan importante es muy seria. Para Franco, perdón, para hazaña, hazaña se hace de la masonería, porque se hizo masón, pero porque los necesitaba parlamentariamente. Pero vamos, exhibe un desprecio total hacia la masonería, que considera una especie de superstición de niños pequeños, cosa que no era exactamente. En cambio, para Franco le da mucho más importancia a la masonería. Para Franco la masonería es el símbolo del cosmopolitismo, del liberalismo, de todo aquello que corroe la sociedad, la destruye por dentro. Franco se vuelve paranoico, elaboró un discurso muy paranoico con respecto a la masonería, que encaja muy bien con la época. Ese tema de la masonería es muy interesante también por lo que dices, que como es anticatólica, claro, como decíamos que hazaña llevaba ese discurso, a lo mejor tenía alguna influencia. ¿O lo hizo por un tema quizás propagandístico, sabiendo que iba a tener esa influencia para él? No sé si me explico con... Él pensaba... Yo creo que la influencia masónica en hazaña es muy poco relevante. Si no es en la medida en que la masonería a su vez y antes ha influido en el republicanismo francés y el republicanismo francés es el que ha absorbido hazaña. Pero yo creo que no absorbe, bueno, me parece que no absorbe directamente la literatura masónica, ni los símbolos, ni el mundo masónico. Está fuera de su mundo, él viene de otro sitio. Pero es verdad que coinciden los dos proyectos. Es decir, el proyecto de descatolización de España coincide con el de hazaña. Para los dos y para otros más, para la institución de la enseñanza, el catolicismo es una rémora. Es el culpable de que España esté atrasada, como ellos lo veían. Es decir, que España no se modernizará si no es descatolizándose. O descatolicizándose, no sé muy bien cómo decirlo. Es la condición fundamental y en eso seguimos un poco, en esa historia, en esa fantasía. Porque, bueno, ahora vamos a la actualidad, pero antes de nada, ¿hubo algún momento, alguna oportunidad que tuviera hazaña de conversar con Franco una vez iniciada la guerra para conseguir un punto de no retorno? O quizás si hubiera habido una conversación entre ambos, quizás la guerra hubiera terminado antes. Es una muy buena pregunta, una pregunta de fondo, ¿no? Porque tuvieron varias conversaciones durante la República. La última fue cuando hazaña y Cáceres Quiroga, el presidente del gobierno, mandan a Franco a Canarias. Azaña se entrevistó con Franco, pero se conoce muy poco de esa conversación. Azaña no deja rastro de ella y a partir de ahí ya no hay contacto. A partir de octubre, Azaña es presidente de la España republicana, por así llamarla, y Franco es el jefe del Estado de la España republicana y Franco es el de la nacional. Entonces no hay diálogo. Hay dos cosas, ¿no? Una es que estoy seguro que ninguno de los dos personajes dejó de tener en cuenta al otro. De Franco no sabemos nada, porque Franco es muy enigmático y muy reservado. De Azaña sí. Azaña piensa en Franco. Lo dice además varias veces. Piensa en lo que Franco estaría pensando, ¿no? En la situación. Y es imposible pensar que dos personas como ellas, como estos dos personajes, no tuvieran en cuenta la anomalía histórica de la que eran protagonistas. Representaban a España y representaban dos Españas que estaban matándosela una a la otra. Entonces es inconcebible. Y luego está el otro lado más puramente histórico, que es el... Azaña pensó que era posible llegar a un acuerdo, proponer un plan de paz con los nacionales. Azaña da por perdida la guerra en el 36, muy temprano, en septiembre. Cuando se declara la no intervención de las potencias, Azaña comprende que la guerra estaba perdida. Y como da por finiquitada la república desde el golpe de estado, desde la sublevación de mediados de junio, pues a ver lo que... Todo le lleva a una... Pero Franco consideraba que ha llegado al punto en el que se vea... En la obra de teatro se habla mucho de eso, porque es un punto interesante. Yo le pongo en boca de Franco cosas que él dijo, pero dijo en otras circunstancias. ¿A qué España, a qué república se podía volver? A la del 31, a la del 34, a la del 36. Y Azaña piensa, en un momento dado, aceptaría todo, incluso la monarquía, con una única condición que fuera la democracia. Pero Franco ya no cree en la democracia de ninguna manera. Entonces ya el diálogo es imposible. ¿Y esas dos Españas de las que hablabas? ¿A ti no te gusta tampoco hablar mucho de las dos Españas? ¿O piensas que tiene sentido hablar de las dos Españas en este periodo? Sí, a mí me parece un poco mito y además que distorsiona la realidad. No es mucho más complicado todo esto, muchísimo más complicado. Y de hecho, el hecho de que sea posible concebir un diálogo entre Franco y Azaña, me parece que refleja bastante bien que no es tan sencillo. Y lo que tú decías antes, acerca de los contactos entre unos y otros, una España que no estaba tan politizada, una España que no está tan hiperideologizada. Es más interesante sin ese esquema un poco mentiroso de los dos personajes de Goya, que yo creo que no simbolizan España. Y no lo agarrotazas. Sí, lo agarrotazas, pero eso no es un símbolo de España, es otra cosa. España no es Cainita. No, no. España tiene otros problemas, pero Cainismo no es. Yo creo que en la actualidad lo que sucede mucho es en la perspectiva anacrónica, no pensar lo que sucedía en ese momento, quizás. Y realmente se podría decir que alguien que apoyara al Bando Nacional, estaba apoyando que hubiera una futura dictadura, él mismo era un franquista, una persona que estuviera en Badajoz o en cualquier lugar de España. El problema quizás en la actualidad, no sé tú qué piensas, es asociarlo todo en una etiqueta y decir que esa persona ya es franquista y ya apoya una dictadura, una futura dictadura. Realmente en ese momento nadie estaba pensando, yo soy franquista, quiero esto en un futuro. Estaba pensando en su, podríamos decir, la mayoría de los ciudadanos estarían pensando en sus familias. Es no solo primero, ¿no? El sobrevivir en esta guerra civil que estaba comenzando. Sí, claro, hay un primer aspecto y es que la república consigue que todo el espectro político, desde los conservadores hasta los revolucionarios, contrarrevolucionarios de la falange y los carlistas, se vean absorbidos y representados en la seulevación. Desde el errux hasta el carlismo, que eran difícilmente conciliables antes. Entonces, eso es una cosa. A Franco le apoyan una enorme heterogeneidad de posiciones, de ideologías, de grupos. Y Franco decía que no le gustaba la política, pero le debía gustar muchísimo. Está continuamente bajando y la consigue. En lo que a Franco llamaba un régimen apartidista. Es decir, no había partidos, pero había realidades políticas que había que tener en cuenta. Entonces, efectivamente tienes razón. No todo el mundo pensó en una dictadura como la que luego salió. De ninguna manera. Para nada. Otra cosa es que, claro, también lo que estaba ocurriendo en el bando republicano provocó un nuevo realineamiento, como se dice en inglés, que es ante la brutalidad de la represión católica, la movilización católica a favor de Franco, tan drástica, que tiene consecuencias a largo plazo. Pero efectivamente tienes razón. Hay que ver las cosas de una forma más complicada. No, pero en eso también se habla mucho de la represión católica. Esta represión existió, porque también en la actualidad las personas que idealizan la república no se meten mucho de lleno en este aspecto, porque incluso desde ahora mismo, desde la perspectiva anacrónica, se tiende a pensar que el catolicismo también es algo anclado en el pasado. Y tampoco se habla de esta represión, que realmente no, José María, existió. Claro, claro que existió. Es brutal. Lo que pasó es brutal. No sé si la palabra genocidio es la más adecuada, pero es la voluntad de exterminar un grupo en función de sus características ideológicas, en este caso sus creencias, eso yo creo que está claro, no es discutible. Mataban a la gente porque era católica, no por otra cosa. Entonces, eso es bestial. Lo que pasa es que hoy ocurren dos fenómenos. Uno, que se utiliza esto para seguir movilizando a la sociedad o a una parte de la sociedad. Es decir, se utiliza el anticlericalismo para seguir movilizando una parte de la sociedad como si alguien reivindicara las posiciones más anacrónicas de la Iglesia católica y luego, es decir, es falso y tendrían que hacer un esfuerzo para comprender la envergadura de la tragedia que ocurrió, porque es la única manera de entender la posición de la Iglesia católica. No le dejaron elección. Hay una frase de un cardenal que dice no nos dejan ni siquiera la dignidad de la víctima. Es una frase muy significativa y que, aunque aplicar las cosas del pasado al presente es complicado, pero es muy curioso el asunto. Ni siquiera podemos ser víctimas. Luego, tampoco se tiene en cuenta que la realidad histórica es que hoy no tiene nada que ver con aquello. No tenemos nada que ver con esa España. Es decir, por mucho que haya gente empeñada en entendernos mediante hazaña y franco, no, ya no es así. La presencia de los religiosos en la sociedad española del siglo XXX, de los años 30, igual que en toda Europa, era fortísima y ahora ya no existe. Eso ha desaparecido. Nadie cree en la revolución como creyeran ellos, como creía Franco que podía ocurrir. Ahora mismo ya la sociedad no tiene nada que ver con una de las años 30. Es decir, vivimos en un mundo completamente distinto. Completamente. De hecho, la gente se engaña. La religión se ha hundido como principio organizador de la sociedad. Hay mucha gente religiosa y seguramente la religión va a volver, en muchos sentidos o está volviendo o ha vuelto ya, desde los años 80 y probablemente desde los 70. Pero, es decir, desde el momento en el que se produce ya definitivamente la desaparición de la religión como vector unificador de la sociedad. Entonces, ahora ya estamos en una sociedad que Franco y Azaña ni siquiera son capaces de imaginar. O sea, estarían totalmente perdidos. No sabrían cómo pensar esta sociedad. Y nosotros, yo creo que lo que ha pasado es que al hundirse los grandes principios organizadores de la sociedad, la sociedad está por una parte desconcertada y busca elementos de integración y de comprensión de la propia realidad en donde a lo mejor no debería buscarlos o habría que inventar otros. Entonces, me parece que estamos en un mundo muy particular. Nos han hundido las grandes creencias, definitivamente, pero no han desaparecido del todo porque no las hemos sustituido todavía por nada que sirva para comprendernos. Entonces, estamos en una confusión gigantesca. Porque, José María, una cosa curiosa ahora en la actualidad es que Pedro Sánchez, no sé si hace cuatro años en el Congreso, nombró a Azaña y creo que fue en su segundo discurso de investidura y como ejemplo de elemento de concordia. Dijo al presidente de la República, Azaña, hay que seguir sus pasos y todo. Pondré por aquí el vídeo exacto. Permítame que lo exprese con las palabras de un compatriota de bien en el que creo que podemos reconocernos todos quienes aspiramos a la convivencia democrática. Dijo el presidente de la República, Manuel Azaña. Se comprobará una vez más... Sí, el presidente de la República, don Manuel Azaña. Decía Azaña, se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido, que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río. Porque, señorías, también, en palabras de don Manuel Azaña, nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo. Quería preguntarte, José María, cuando Sánchez nombra a Azaña en este discurso o cuando cualquier político socialista nombra a Azaña, ¿realmente saben a quién están nombrando? ¿Realmente tiene sentido hablar de Azaña como un elemento de concordia entre todos los españoles? ¿Tendría sentido esto después de todas tus investigaciones? Yo creo que no. Yo creo que no. La verdad no. Azaña ha servido para muchas cosas. También le sirvió a Aznar para buscar un elemento de diferenciación con respecto a la derecha tradicional. Cuando él estaba proponiendo un partido popular más centrado. Azaña era un elemento simbólico. Y luego Azaña se convirtió también en los años 80 y sobre todo en los 90 en la representación viva de la Segunda República. Cosa que no era entonces. Porque Azaña después de la guerra tuvo muy mala prensa entre la izquierda precisamente por la publicación de algunas obras suyas que hacían una crítica muy dura de la República. Sobre todo la velada en Benicarlo y luego en los años 60 las memorias. Entonces Azaña se había convertido en un personaje muy poco recomendable para los republicanos porque había hecho una crítica muy dura a la Segunda República. Eso no lo tiene en cuenta. Entonces me parece que no sirve para unificar. No, no sirve para unificar ni para integrar. Lo que pasa es que a un nivel más minoritario, más académico, más de debate intelectual sí que permite muy bien ver las contradicciones, los puntos donde acaba una cosa y empieza la otra, cómo se relaciona el nacionalismo con el republicanismo. Es decir, que no sirve como elemento simbólico de unificación pero bien interpretado o sea bien leído permite comprender la historia de España de una forma mucho más rica de lo que a veces pensamos. Vamos a hacer ahora unas 4 o 5 preguntas más personales. José María me lleva al final de la entrevista. Ha sido todo un placer. Si tuvieras que decirle algo ahora mismo a Azaña o en esa época, si le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Si pudieras preguntarle algo, por ejemplo. Yo le preguntaría si realmente estaba convencido de que podía hacer arte de la política. Porque es una de las obsesiones de Azaña. Azaña es una de las cosas que tiene Azaña, que también es muy interesante, consecuencia de la crisis de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es que se ve a sí mismo como un artista y la Segunda República lo ve como una obra de arte. Y sus memorias son la representación de esa obra de arte. Entonces, lo que me gustaría, es decir, si realmente pensaba que ese proyecto era verosímil, o era algo que no acababa de creerse. No sé si es algo impostado, pero es algo muy importante en Azaña, que también es muy interesante. Porque en muy pocos países llega alguien que quiere ser un artista a través de la política. Y eso es porque Azaña, que es tan feo, por otra parte, una imagen tan poco agradable, pues en el fondo él quiere ser un artista de la política. ¿Y a Franco qué le preguntarías? A Franco le preguntarías si no tuvo la ocasión de pensar a mediados de los 60 que veía al momento de dejar paso a otro régimen. Porque el régimen de Franco, a partir de los finales de los 50, sobre todo a partir del Vaticano II, es una cascara vacía. O sea, no se sostiene porque hay un enorme avance económico, es espectacular, una modernización también rápida, el recuerdo de la guerra civil, la personalidad de Franco. Es decir, se entiende por qué continúa y se conserva, pero la ideología que mantenía el régimen, que es el nacionalcatolicismo, se había desplomado completamente. Igual los españoles no responden ya a ese estímulo, a estar en otra cosa. Entonces, no pensó alguna vez, alguna vez, sospecho, que hubiera sido mejor dar salida a otro régimen. Y hablabas de un personaje que pudiera unificar las dos Españas, hemos dicho que no estás muy de acuerdo con esta expresión, pero si tuvieras que elegir un personaje, Sánchez ha elegido Azaña, ¿tú qué personaje elegirías para una reconciliación, si pudieras elegir un personaje? A mí me gustan, claro, los personajes de los años 30 son muy abrasivos y divisivos, pero vamos, a mí me gusta Le Roux, como me parece un político muy interesante, un radical que luego evoluciona hacia la moderación, eso me parece muy interesante. Pues José María, muchísimas gracias por este rato, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Ya saben que Tinchas Ocultas, al fin y al cabo, es un proyecto tan libre, no hay nadie detrás, que me puedo permitir la libertad de elegir los temas que quiero tratar. Siempre con su apoyo, todo esto va a seguir adelante. Siempre estamos muy centrados en ese siglo XVI, XVII, relaciones históricas de España con otros países, aprovechando que me encuentro aquí en Bruselas, pero creo que esta vez había que hacer un vídeo sobre la guerra civil y escuchar otras perspectivas, como es esta de José María Marco, que tengo por aquí su libro, La velada del pardo, lo voy a dejar por ahí abajo en la descripción para todo aquel que quiera comprarlo, voy a dejar ahí el link. Muchísimas gracias por estar siempre, cualquier apoyo siempre es bienvenido, cualquier me gusta, cualquier comentario, si comparten el vídeo, todo esto hará que Tinchas Ocultas siga creciendo y sigamos llegando a más expertos, historiadores, académicos, políticos, lo que queramos, que nos quieran tratar la historia de España desde una nueva perspectiva, siempre en busca de la verdad histórica, huyendo de polarizaciones, aquí, en Tinchas Ocultas.